Música Desde hace tiempo que me cruzó por las calles de tu vida Me hundo en mi interior y es lo de tu amor Bajo la luna llena Música Vuelven a ver tantas cosas en la vida Pero si te lo podras sobrevivir Aplastado como un domo en el fango Me hundo en una hoja saca Música La presencia de amor ¿Dónde estás? En esta soledad En esta soledad Le pregunté al monosario y al corderito ¿Cuál era el secreto de tu amor? No me creo que no era cierto Eres una estrella hecha Música En laación en el pantalón Revuelvo falas al mayo Música Música Esencia de amor ¿Dónde estás? En esta soledad Esencia de amor ¿Dónde estás? En esta soledad ¿Dónde estás?